La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días y al paraguay han venido grandes genes y grandes locos y ven sonyos y júna de ¡Suscríbete! Y en uno de esos patrullajes encontró este lugar que iba a ser su lugar definitivo Su meta era fundar una colonia que lastimosamente no le salió Moisés Bertoni vivía acá, de la agricultura específicamente él plantaba acá acá están los objetos personales, por ejemplo su máquina de escribir, que solamente tiene dos teclas que no hay más seguramente en el mundo Él representó una verdadera revolución en el pensamiento del Paraguay Él es el que, diríamos, da visibilidad al indio guaraní en una época en que el indio guaraní era totalmente despreciado Bertoni llega al Paraguay muy poco después de la guerra en términos históricos casi inmediatamente llega a un país así realmente devastado y en situaciones de colapso y sin embargo se encuentra con una naturaleza así potentísima que yo creo que en un primer momento es lo que más se le atrae Se lanzó a estudiar muy científicamente una serie de aspectos que involucraban la realidad paraguaya no solamente geográficamente sino histórico y socialmente también Él traía además como una preocupación científica de registrar plantas, de merbolario, de medir la temperatura, de pluriosidad o sea, de hacer su experiencia científica en América en base a sus observaciones de plantas, de lluvias, de temperaturas, de ciclos agrícolas Él lo que hace es crear manuales da conocimiento científico empírico al campesino en Paraguay Dentro de la parte científica, meteorológica hasta ahora prácticamente los campesinos se rigen por el calendario Bertoni Lo que se conoce como el calendario Bertoni se usó como una biblia en este momento se mudaba, en este momento había que aplicar veneno contra el Izaú en este momento había que podar los árboles, ese tipo de cosas y en eso él es como un pionero muy importante Todo el tema de la stevia rebaudiana Bertoni que lleva su nombre, el famoso KGE, una planta originaria del Paraguay hoy tiene un potencial de desarrollo impresionante una planta que él básicamente lo descubrió, lo desarrolló lo empezó a, en el sentido de empezar a ver sus propiedades Hoy mismo de pronto el KGE constituye, nosotros decimos, bueno, un factor, esto es algo paraguayo tiene que ver con la dulzura, con la potencia de la selva, con la inteligencia, la sabiduría de científica de los maraní En el área localizada del puerto Bertoni, era un área, era un hábitat tradicional en el área de la UNED Los ciudadanos de la UNED hoy están presentes en varios países de lo que se llama Norte del Sur Y en un momento dado, ya en 1906, 10, empieza a construir interpretaciones generales acerca de la casa guaranía acerca de las virtudes de los guaraníes y sienta el fundamento de lo que va a ser el nacionalismo paraguayo posterior De hecho, él respetó profundamente a la UNED, profundamente a los Guajaba, profundamente a las comunidades y se sintió como aprendiendo de ellos, que yo creo que es el mayor tributo que uno puede dar a una cultura Hoy por hoy, todavía, creo que, a nivel nacional, la visión antropológica de Bertoni es la academia Es extraña de que no exista bibliografía, de que no exista, pero eso es un mal común en nuestro país Él mismo fue víctima luego de eso, cuando no podría lograr la publicación de su propia obra Y tiene una experiencia que es quizás la más extraña, digamos Él crea en el medio de la selva una imprenta, se llama Exilvis Exilvis, es decir, la imprenta de la selva En aquel tiempo, él no solamente producía lenguas, tenía que imprimirlos y los hizo con una perfección extraordinaria Todo esto desde Puerto Bertoni, imagínese, de Puerto Bertoni Eso era enviado a las universidades de Europa Y manda, el mismo manda por correo a Europa, manda a Estados Unidos los resultados de sus investigaciones Era un hombre promífico, que producía enormemente, producía ciencia, reflexión, pero también práctica Él impulsiona en muchísimos campos, pues tiene una curiosidad así europea, científica muy grande Y publica muchísimo, porque las obras de Bertoni hay así centenares, digamos, folletos, libros Como decía, el valor de su aporte es último, es complejo, creo yo, en esta región Bertoni es un estandarte de sabidías, de entregas Porque él siempre coloca a los guaraní como una especie de paradigma Que han alcanzado lo que él piensa que es lo mejor Lo que más me sorprendió es que el doctor Bertoni escribió muchos libros en siete idiomas Escribió sobre la civilización guaraní, que era increíble, ¿verdad? O sea, parte de la modernidad paraguaya es empezar a fijarse en su hombre y mujer civil Que hicieron, que fueron protagonistas Nos reconocemos muchas veces a partir de ese enorme espejo quebrado muchas veces que nos pone Bertoni Esto es más allá que solamente un monumento Esto básicamente tiene que ver con la vida de una persona y tiene que ver con un contexto mucho más amplio Realmente quiere hacer lo que quiere todo científico impulsado también por un ideal Y ahí está un poco el lado romántico suyo Es un hombre polifacético, gran humanista Impresiona la capacidad que tenía él de hacer eso que no había Fue muy útil el mapa de Bertoni y lo otro de la gente, lo que después se llamó el calendario de Bertoni Yo creo que es la obra magna de Bertoni en el Paraguay Pero fundamentalmente nos encontramos con un legado, yo creo que es muy importante De una persona que dedicó su vida al Paraguay Bertoni tiene que ser continuamente revisado, continuamente revisitado Porque él nos hace descubrir lo que es el indio guaraní Y nos hace descubrir cuáles son las nuestras raíces que gran parte de los paraguay están negando Este monumento que hoy queda todo el tema de su trabajo Uno puede verlo, sentirlo ahí Una metodología, riguosa, altamente creativa, pero fuertemente eminente, sin emoción No puede haber ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!